Y yo, 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 yo Llego la campana y el fin de semana se deja ver Vesido de raje, de injuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes volcados, tu diente rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, ¿qué tal? Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando el teléfono sudado Mámalo el video pa' sentir tu chorro Te enseñas, te engañas, te llamas la atención Te mantienes tensión, sin bajar la presión Y si no lo tienes por aquí, fecha la inspiración Déjame potente Estoy vampiro bien de mente Déjame potente En lo oscuro y sin la gente Déjame potente Y despacito y brujamente Déjame potente Amarradito bien de mente Si Dios puso la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita 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 You know I want to I would not have the pussy out like, you have to find that Pa' tu boquita Peggy is queer Todito el día I'm the domineer ¡Suscríbete al canal!